La Fundación Mujer Legal sacó a luz pública un nuevo caso de pederastia. La víctima asegura haber sido violada desde los 13 años. Monseñor José Luis Escobar Alas, y quitarle esa máscara que ha puesto ante la prensa, convocando a las víctimas de violación cuando él encubrió a un pedófilo. Así de contundente es el mensaje de esta mujer, que asegura fue violada desde los 13 años por el sacerdote Leopoldo Antonio Deras Guillén, quien en ese momento estaba a cargo de la Iglesia de Mexicanos. Como resultado del abuso, la víctima quedó embarazada. Según la víctima, al momento en que ella es abusada inicialmente, ya tenía 13 años, y el sacerdote Deras Guillén se encontraba asignado, designado para la Iglesia de Mexicanos. Pasan los años y ella queda embarazada. Luego da a luz a su hijo y ella manifiesta que el sacerdote siguió abusándola a cambio de darle mensualmente una cuota alimenticia para el hijo de ambos. Yo fui violada constantemente. El sacerdote me hacía que yo asistiera a fiestas cuando yo apenas tenía 14 años. Ese hombre me violó constantemente hasta llegar a París. Y aquí estoy, llevando esta cruz a cuesta. La víctima asegura que en el año 2000 denunció los abusos ante el obispo Fernando Sáenz Lacalle y el vicario de la diócesis Jesús Delgado. ¿Y qué me dijo Monseñor Jesús Delgado Acevedo? Continúe la relación con él, que si mantiene la relación con el padre, el padre le va a dotar de todo lo necesario para su hijo. El sacerdote acusado, Leopoldo Deras, falleció de cáncer en la vejiga. Según la víctima, el sacerdote José Luis Escobar Alas había sido declarado heredero universal de todos sus bienes y cuentas bancarias. En el mes que él falleció, el sacerdote Leopoldo Deras, al siguiente mes, él ya estaba declarándose heredero universal. Cuando yo llegué ya él era heredero universal. ¿Quién? El Escobar, Luis Escobar Alas. Asimismo, la mujer que denuncia dijo haber recibido en el año 2011 un cheque de 5 mil dólares de parte del sacerdote José Luis Escobar Alas para que no denunciara el caso públicamente. Además, aseguró que Escobar Alas la amenazó con denunciarla por extorsión. Le voy a dar este cheque, pero quiero que se mantenga aislada, que se mantenga aislada porque la iglesia no tiene nada que ver en esto. Que se mantenga aislada y se calle. Y me dice, porque si la próxima vez que usted venga ya consulté con mis abogados y la voy a denunciar por extorsión. Yo ya no me asomé jamás a la iglesia. Ahora la víctima tiene 47 años y su hijo 26. Ambos pidieron justicia. Yo lo único que pide justicia por parte del arzobispo, que reconozca que él tenía conocimiento de eso y pues el apoyo que mi mamá reciba por los daños que ha sufrido, apoyo. Ahora le vuelvo a decir, señor obispo, quítese esa investidura y demuéstrenos que sí tiene moral. Que sí, que sí y explíquenos qué es lo que, por qué Leopoldo de Eras le da un testamento y lo nombra heredero universal de sus bienes. Y llegan las víctimas y les dice que no, el pobrecito padre murió en pobreza. Este caso ya fue presentado ante la fiscalía y quedan a la espera del juicio de tipicidad. La presidenta de la Fundación Mujer Legal anunció que actuarán como querella en este caso y advirtió a los abusadores que apoyarán a las víctimas.